Hoy estamos en el nuevo video de hoy Y como veis Hoy estaremos Jugando Chicken Goon, solo que me cambié la skin Ya que Se me borró el Sozomod Y luego también Se me borró también el Sozomod Otra vez Bueno como les decía También se me había borrado el Sozomod Y tuve que volver a empezar desde Desde bus, desde hace tiempo Tuve que empezar desde Desde cero Este es mi skin de ahora Pero me voy a volver a hacer El mismo de antes Vamos a ver como me voy a hacer De nuevo el yo de antes Continúan estos vientos débiles Poca nubosidad Hasta radiación solar Intensa La radiación solar Temperaturas cercanas a los 30 grados Para el resto del día Y para mañana Se espera que estas condiciones Mejoren Y esperemos que así sea La comisión Permitir un nuevo reporte A las 8 de la noche O antes Si las condiciones Cambian Y Listo Y somos de nuevo El yo de antes Este es el yo de antes Y ahora si Lo tenemos de nuevo Los vehículos de uso particular Con holograma Verificación Cero Donde cero En cuanto a la vida Y terminación De plaga 5 Ay Vamos a lograr un capture VLA Ay no Vuelve el reloj Gracias Jajaja Güey solo somos No Lo mataron aquel Mataron aquel chavo Bum Bum Que tonto Ahí vamos Por favor Ay Méndigo Hijo de la maíz Toma 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 Uy Le di Le di Le di La mera Mera cabezota Corre 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 Se me va a agarrar Tandito Para que no se le escuche Tan feo Es que no tengo El micrófono Así que voy a Tener que hacerlo así Donde está Ah Ok Aquí está Vámonos 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 Nada Ok 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 Me voy por acá Bajo Sentí algo Güey sentí algo Sentí algo Atrás de mí Sentí como Unos shurikens Es este güey Es este güey Que trae el shurikens Oh More Ahora sí Ah No me No me dieron Shurikens Uh Pero esto sí Esto no me voy a perder Uy De esto tampoco Corre Corre Runaway Deme Runaway Deme Runaway Deme Tú que estás de adorno No sé qué está haciendo Aquí el güey Pero creo que Que trabó Pobrecito Como le pegué ¿Qué te pasa? Muere ti Haz algo Haz algo Creo que Creo que se va a ir De la sala O se va O sepa la bola Que le pasó Corre Sí Lo tenemos Bueno sí pues Vamos a volver A agarrarle otro Vamos a volver A agarrarle Otra vez Esa cosa Ay Me espanto Ay Me equivoqué Como ven Se los dije Se había ido Aquel güey Corre 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 Runaway Deme Runaway Deme Runaway 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 Corre 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 Aquí está Sí Güey Yo no sé Qué le pasa Al enemigo No 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 sé Qué le pasa Al güey Ese Pero Me ha salido Es aquí Tengo 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 Palaces Qué chula Soy el mejor Por si fue Muy bien Muy bien Amigo Lo escucharon Ese vato Anda cerca Güey Ese güey Anda cerca Méndigo cartel Me espantó Güey Ese méndigo cartel Me había No No Ha tomado Esa cosa No Lindo Ya te Pasaste La Mira Mira Raya Ok Voy por El Voy por Donde se va Se va Por acá No Manje Güey Lo sorprendí De volada Güey Lo sorprendí Bueno Capaz Que me Llega Por acá O sea Para la guayaba Por donde Me va a llegar Pero Miren En cualquier Lugar Voy a dar Alerta Es que Iren Sí Indio Vato No No Me agarró Esa cosa No Tú No te Escapas De esto Sí Corre ¿Dónde Está Mía Ese ¿Dónde Está Güey No ¿Dónde Está Güey ¿Dónde Está Mía Esa Cosa Ay Güey Güey ¿Cómo Que Lo Tiene Güey Se Quedó Con Él No No Dámelo Dámelo Bien 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 Pero Ahora El Güey Ese Trae Órale 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 Nos Morimos Los Dos Corre 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 Ahora Agarramos Agarramos Sí Ya Agarramos Ya Agarramos Ya Agarramos Ay Güey Ahora Trae Algo Qué Bueno Me Llevé Eso Esa Cosa Sí Que Él Trae Bueno Bueno Para Estar Preparado Porque Es que No No Sé No Sé Qué Peliguros Vaya A Pasar Pero Bueno Debo Correr Debo Correr Debo Correr Debo Correr Aquí Está Listo 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 Por Sí Vamos Por Acá Abajo Corre 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 Vamos A ganar Vamos A ganar Voy A ganar Voy A ganar Bueno Estoy Yo Solo Pero No sé Dónde Está Aquí El Güey Este Vato No Loco No 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 Me vas a robar Eso No Me vas a robar Eso Chuu Chuu Corre 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 Ahora Agárralo Ahora Debo No No Me dejes Subir Te voy a Agarrarle Eso Runa Aguéteme Runa Aguéteme Ahora Sí Ahora Sí Ahora Ahora Sí Chuu Chuuu Yo Hice 110 Kills Bueno Eso Lo Perro Orale Perro No te Creas Perro Este Güey Va a Ser Bien Facil ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? Me Me Agarre Me Me Agarre Es 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 Güey Está Siendo Bien Fácil Matar Este Güey De Aquí Se Se Bate Porle 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 Córrele No Man Esta vez No Dejo No Dejo Ni Ni Siquiera Aparte Ay Creo Que Ya Vale Güey Córrele 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 Debo Correr Debo Correr Y Rápido Ay Güey Lo Escucho Bien Cerca Güey Será Mejor Que Me Maten No Te Voy A Matar A Fácil No Güey Los 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 Sorprendí Jijijijijijijijijijijiji Jajaja eso te pasa por wey wey pero me dejo con poquita vida bueno pues vamonos me voy a regresar a mi base porque sepa la guayaba no puede ser que ahora ya me quede con esto wey corre nooo wey no no traia aquello nooo que esperanto wey nooo pas wey pas wey nooo wey nooo tan solo tengo este tan solo tengo este a ver fuerte wey wey me estoy muriendo mucho orale eso te pasa corre te voy a agarrar esto wey yo no se donde esta esa cosa mi arma ay ya vi aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta mi pistola esta pas 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 donde esta donde esta el sniper wey donde esta el sniper yo lo mate donde esta el sniper si yo lo mate pas wey wey nooo no 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 corre debo agarrar eso nooo debo agarrar eso antes de que me lo gane wey donde esta donde quedo wey no wey nooo ya me lo perdiste ya me lo perdiste tu wey wey como es posible de que hiciera con eso ya me lo regreso corre 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 ahora si debo agarrarle ahora si debo agarrarle corre listo no amigos estoy estoy bien difícil wey que trae aquel wey nada 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 ok nada nooo wey que traia el wey que pasa se multiplico esa cosa o que corre listo listo ahora si ya perdiste wey ya perdiste corre corre debo hacerlo debo hacerlo debo hacerlo debo hacerlo debo hacerlo vamos listo finalmente lo tengo amigos no no entiendo no 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 se no se como lo estoy ganando ya el gato esta perdiendo que trae ya el gato me voy a agarrar me voy a agarrar me voy a agarrar si ahora si ahora si ahora si yo no lo tengo seguro ay ti ehh que es que te dios Corre, 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 corre Esta, esta ya la gano Esta ya la gano, esta ya la gano Ya la gane, ya la gane Por favor que la gane Nooo wey querido Wey es que no se, no se tiene Duble arma Corre Corre Wey es que te digo Que no puedo Yo no se que trae Wey Si trae la misma arma o que Wey wey es puro brincando Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya se la agarre Me la robo Me la robo Corre, 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 corre Corre Corre, pero ya nunca a verlo Corre, corre, corre Wey subete Corre, 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 corre Si Finalmente wey Finalmente Bueno Adios Ayusa mio Me la robo Gracias.